Grito de guerra, el acero apresta del gridón y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta del gridón y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa!